¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Asesinos. Hoy empezamos nueva ronda y tengo que deciros chicos que va a ser la última ronda de Asesinos. Así nos lleva a su fin, ya llegamos ya con estas seis rondas y yo creo que hemos pasado muy buenos momentos y todo eso. Así que si queréis aprovechar para mandarme los sims que queréis que salgan en esta última ronda, si no he contado mal, ¿vale? Esta ronda llegará hasta diciembre o por ahí. Bueno, y si veo que no, no pasa nada, ¿vale? Porque haremos otra y se acabó. ¿Vale? Yo, mi propósito es que lleguemos a diciembre con Asesinos y en diciembre termine con la última ronda. Y no sé, a lo mejor hago un vídeo especial de Asesinos o lo que sea, ya que os ha gustado tanto esta serie. Hemos pasado muy buenos momentos. Yo me he reído muchísimo con esta serie, me lo he pasado genial, pero yo creo que esta serie tiene que llegar a su fin. Y a mí me da muchísima pena, la verdad me lo he pasado genial. Y bueno, os voy a presentar, ¿vale? A los protagonistas de este Asesinos. Esta idea me la dio Gardener Games, así que un besito guapísimo. Me ha encantado, ¿vale? Este, se trata de nada más y nada menos que los protagonistas del juego del Cluedo, ¿vale? No sé si en otros países se llamará diferente o lo que sea, es el juego este típico de mesa, ¿vale? Que consiste en averiguar quién ha asesinado a la víctima. Y son estos seis protagonistas, seis jugadores que pueden jugar. Y son con cartas y tal, tienes que preguntar y bueno, es bastante divertido, ¿vale? También tengo que deciros que ya he puesto los cuadritos, ¿vale? En las paredes. Mirad qué preciosidad me ha quedado. Los tengo todos un poco barrejados, o sea, un poco... Bueno, espérate, que por aquí hay más. Los tengo todos un poco... Bueno, como he podido los he puesto, ¿vale? Yo creo que ha quedado bastante bien. Y por aquí tenemos a otros más, por aquí. Pero me encanta. Y bueno, tenemos la pared esta de aquí en frente vacía porque es para esta ronda, ¿vale? Cuando se acabe el asesinos, pues supongo que la casa esta, la última casa, porque la otra la perdí, como os dije en el anterior asesinos. La subiré a la galería con todos los cuadritos por si queréis los cuadros o yo qué sé, ¿sabéis? Yo la subiré y vosotros hacéis lo que queráis. Bueno, os voy a presentar a los protagonistas de este asesino, del juego del Cluedo, ¿vale? Por aquí tenemos a la señora Blanco o Blanche White, ¿vale? Yo la llamo señora Blanco porque han habido muchas variedades de nombres a lo largo de todo el tiempo. Y yo la recuerdo como señora Blanco porque en mi juego se llamaba señora Blanco. Entonces yo, para mí, es señora Blanco, que era la chacha de la mansión. Aquí la han puesto como, bueno, como una señora así un poco de esto y tal. Pero bueno, yo siempre me montaba mis historias en la cabeza y decía que esta era la chacha, este estaba con esta, esta no sé qué. En fin, era muy pequeña. Para aquí tenemos al señor Green, ¿vale? O al reverendo Jonathan Green, ¿vale? Para aquí lo tenemos, para aquí tenemos al coronel Michael Mustard, ¿vale? Por aquí está, ahí, ahí lo tenemos. Por aquí también tenemos a Elizabeth, ¿cómo se llama aquí? Elizabeth Peacook. Yo a esa señora la llamo, la conozco como señora Celeste, ¿vale? Es la señora de Celeste. Esta es mi favorita, Vivian Scarlett o Miss Scarlett también, yo la conozco, yo siempre era esta. Me encantaba este personaje. Yo decía que estaba la ricachona de la mansión y normalmente yo siempre decía que ya había sido yo, pero no siempre era yo. Pero bueno, como era la ricachona, yo que sé, me montaba mis películas, ¿no? Y por aquí tenemos al profesor Peter Plum, ¿vale? O el profesor Plum. Aquí lo tenemos. Se parece bastante, la verdad. Bueno, la verdad es que todo se parece muchísimo. Sobre todo a la... Miss Scarlett. Me encantan. Y les tengo muy buenos recuerdos porque yo este juego me encanta, soy muy fan de este juego. Han habido muchas variantes, ahora está saliendo pues que si el cruedo de los Simpsons, que si el cruedo de Juego de Tronos, que si el cruedo de Harry Potter, que si el cruedo de no sé qué. Y la verdad es que me encantaría comprármelos todos porque a mí este juego me encanta. Y mira que es muy fácil de jugar, pero es que me encanta. A mí me gustaría mucho jugar también a un juego de este tipo, así de misterio y resolver un caso o algo así. Es que si sabéis algún juego así, de este tipo así, me lo dejáis en los comentarios para a ver si lo podemos incluir en el canal en un futuro. No sé. Yo por supuesto me voy a ir con mi Vivian Scarlett o Miss Scarlett, ¿vale? Porque es que me encanta este personaje. Vale, las puertas no están cerradas. Vamos a cerrar las puertas. Una por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Ahí estamos. Vale, perfecto. Ahora sí. Las puertas están cerradas, ¿vale? Creo que está la autonomía puesta. Voy a comprobarlo porque siempre se me olvida comprobarlo antes. Esto fuera de cámaras. Soy muy olvidadiza. Sí, está la autonomía puesta. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí que sí, chicos. Las puertas están cerradas. Vamos a ver quién es el primero en morir. Quién se convierte en asesino. Y quién gana esta ronda. La primera ronda 6. Vamos allá. Yo voy con Scarlett. Siempre. A full. A muerte. Además, estas chicas siempre me han recordado mucho a Elvira Lápida. No sé por qué. Porque Elvira Lápida es como más... Más morenita, ¿no? Y ella es más blanca. Pero siempre me han recordado a Elvira Lápida. Siempre. Están por aquí hablando. No sé qué están haciendo. Pero bueno. Ellos a su rollo. Se mueven. Empezamos, chicos. Empezamos. Empezamos fuerte. Asesino reverendo Jonathan Green y el muerto el coronel Micael Mustard. Muy bien. Perfecto. La gente no se ha enterado, parece, o sí? Se supone que en el juego todos son asesinos. Pero solamente hay uno, en teoría. Bueno, son sospechosos, más bien. Sí, son sospechosos. Se ha revelado que el coronel, el reverendo, perdón, es el asesino en cuestión. Se ha quedado un poco diciendo, ¿qué ha pasado? Si queréis, os cuento mis idas de hoyo de cuando era pequeña. Yo pensaba que Scarlett estaba con este. El reverendo estaba con esta. Y este, el profesor, estaba con la chacha. Que la chacha se ha pirado. Mira, ahí está la parca. Aquí está la chacha. Ya te has ido a limpiar. Estaban en secreto. El profesor y la chacha estaban en secreto para que ella no se enterara porque era su hermano. No sé, unos líos de cabeza yo tenía con este juego que, bueno. En fin. Muy fuerte todo. Así que en teoría, en teoría, en mi cabeza ama todo a su marido. Pero como veis, no son marido, ni son mujer, ni son nada. Veis, no son nada. Adiós, celeste. Adiós, celeste. Empezamos fuerte esta ronda, ¿eh? Madre mía, vamos, vamos rapidico, ¿eh? Tenéis que parar en los pies, chicos. Tenéis que parar en los pies. Madre mía, va a ganar el reverendo. Green. ¿Qué es esto? ¿Qué te ha salido aquí? Y otras palabras prohibidas. Se ha cumplido. Muy bien. Está llamando a la policía. Todos. La hacha está limpiando. En teoría, en el juego, ¿vale? Cada personaje tiene una arma en cuestión. Si no me acuerdo mal. Ella tenía la cuerda. Ella tenía el candelabro. Él tenía, creo, la pistola. Ella tenía el puñal. La llave inglesa la tenía, creo, el amarillo. Y el azul. Ay, no me acuerdo cuál era la otra arma. Pero en teoría, cada uno tiene una arma diferente. Pero bueno. Que lo mismo da. Lo mismo da. Si no me habéis jugado, os recomiendo que juguéis a este juego. Es muy divertido. La verdad. A este paso va a ganar el reverendo. Bueno, de momento parece que han cesado las muertes. Es que eran cuatro. Es que eran poquitos. Eran poquitos. La verdad. Adiós, celeste. Quedan cuatro, cinco, seis. Eran seis. Pero bueno, a ver. Venga, chicos, que podéis por con él, va. Que alguien se atreva. De momento nadie, eh. De momento no pasa nada. Este está sacando el cuchillo. Tiene unas ganas de matar. Ya me he acordado. La otra arma era el puñal. El puñal creo que... Que sí era de... De celeste. No me acuerdo bien ahora. O el puñal lo he dicho antes. Ay, no sé. Ahora estoy en duda. Mira, lo voy a buscar en un momento. Vale, chicos. Era la tubería de plomo, el candelabro, la llave inglesa, la cuerda, el puñal y el arma. O sea, la pistola. Eso. ¿Qué pasa? Ah, que la parca se va. Y me pone la música. No, gracias, parca. No le pongas música. Eso era. A ver si me sale de quién era cada arma. Es que no me acuerdo. No me acuerdo de quién era cada arma. No me acuerdo de quién era cada arma. Mira, ves, los nombres son variantes. Por ejemplo, Mrs. Scarlet, que es como ya la conozco, se llama Señorita Escarlata. Señorita. Se ha convertido en asesina la señora Blanco. Muy bien. Mrs. Scarlet se llama Señorita Escarlata, señorita Escarlata, señorita Amapola, ¿vale? El color del mustard se llama color del mostaza, color del mostaza y color del rubio. Mrs. White se llama señora Blanco y señora Blanco. Eso no lo han cambiado. El reverendo Green, ¿vale? Se llama reverendo Verde, señor Verdi y padre Pardo. Mr. Peacook, que es la celeste. Se llama señora Pavo Real, señora Azulino y señora Celeste, que es como ya la conozco. Y luego el profesor Plum. Luego también se llama profesor Ciruela. Profesor Morado y profesor Mora. Pero bueno. Las armas no me salen de quién es cada uno. Pero yo la que recuerdo bien bien es el candelabro, era de las señoritas Escarlata y la cuerda era de la chacha, de la señora Blanco. ¿Dónde vas, chica? Está limpiando. Pero ¿por qué te pones aquí, chica? Yo te doy contigo, ¿eh? Como te maten, ya verás. Hola, ¿quieres matar tú a ella sin que te vea el otro? Sí, sí, la va a matar. Vivian es materialista. Los sims con este rasgo necesitan no sé qué. Sí, sí. El profesor Plum no sé qué está haciendo. Venga, Scarlett. Este se va a poner a limpiar toda la casa. Bueno, pues nada. Aprovecha para matar al profesor. Corre, corre. A matar al profesor. Pero no te metas con ella en el lavabo. Esta tía es tonta. La palca se ha pirado. Pero no te metas en el lavabo. ¿Ves? Es que eres tonta. Te lo he dicho. No te metas en el lavabo con ella. Scarlett ha muerto. Queda entre el profesor Plum y la señora Blanco. Señora Blanco o el profesor Plum. Adiós, señorita Escarlata. Bueno, chicos. Pues ha ganado la señora Blanco. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Señorita Blanco. Venga usted para acá. ¿Qué quiero hacer? La foto. Véngase, véngase. Véngase aquí. Por favor. Ahí. Vamos a estrenar la pared. Ahí le da. No perdona la edad, ¿eh? A ver. Ahí. Ahí, perfecto. La hacemos grande y hacemos las fotitos. Vale, perfecto. Y vamos a ponerla en la pared. Tú de mientras puedes hacer lo que te dé la gana. Mientras que no me mates a la parca. Todo genial. ¿Vale? Aquí. Vale. Le ponemos el marquito. Y chicos. Hasta aquí este. Asesinos. ¿Vale? Tened muy en cuenta que esta va a ser la última ronda. Yo he contado. Sí, yo he contado bien. ¿Vale? Y si no, pues haremos otra hasta que acabe el año. Y si me queréis mandar sims para hacer asesinos o un grupo de sims. Como mucho tienen que ser siete, ¿vale? Máximo ocho, ¿vale? Me lo mandáis con el hashtag LadySimmer por la galería. Y puede ser que para el siguiente asesino salgan los vuestros de la galería. O si no, pues me dejáis en los comentarios. Lady, quiero de tal. Lady, quiero de cual. Y yo, los que más me gusten, pues los haré para asesinos. ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejarme vuestro like en los comentarios. Dejarme escrito si os ha gustado. Y si es la primera vez que me ves, no lo dudes. Suscríbete porque no la pasaremos en grande. Así que un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!